Yo llegaba a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, preparando los bloques de las presentaciones. Y gracias a Dios, eso nos hizo estar en el top 5 de todas las bandas del Salvador. ¿Nunca te ha pasado una mala experiencia en el amor? Pues sí, como a todos. Y es que te amo, y te amo por cómo eres, por esa forma como me quieres, por esa boca que me provoca con tus besos sabor a miel. Quiero enseñarle al mundo lo bonito que es hacer las cosas bien, lo bonito de no mentir, lo bonito de siempre hacer el bien, de desearle lo mejor a los demás. Porque de hecho soy una persona que siempre aplaude, que siempre aplaude el progreso de los demás. De hecho, le comentaba también a Enrique, de que en mis presentaciones uso el sombrero. Y creo que demuestra como que la firmeza, la elegancia, aquella parte sutil pero fuerte. Aquella convicción de estar aferrado o aquello que nos hace fuerte. Y nos da la elegancia y la sutileza para que hagamos bien las cosas en la vida. Para mí es un gran significado, o sea, cuando uso mis sombreros es porque algo especial es. Entonces, a algo especial voy. Entonces, si lo ando en las presentaciones con los muchachos de la banda y si lo tengo acá, pues es porque... Bienvenidos nuevamente a otro episodio de El Bunker Podcast. Aquí estamos hoy con una nueva modalidad, Enrique Acosta. Sí, bueno, vamos a cambiar el estilo de tirar el podcast, pero siempre va a estar en las redes sociales. Así que tenemos un gran invitado hoy, un gran músico de Morazán. Yo sé que la mayoría la conoce, así que Vidal, bienvenido. El nombre completo y de dónde sos bien. Bueno, de acuerdo. Mi nombre es Vidal Morales. Vengo de San Isidro, un lugar muy hermoso, lleno de arte en todas las formas y sentidos. Un lugar maravilloso donde aprende uno tantas cosas hermosas de la vida. Es un lugar fantástico y me siento orgulloso de venir de ahí. Yo siempre creía que eras de San Simón. Bueno, casi la mayoría piensa eso, ¿verdad? Pero no, soy de San Isidro, San Isidro de Morazán. O sea, ¿de dónde es el chichilco? Correcto, de dónde nace. ¿Cuántos años eres? Actualmente tengo 25 años de edad. 25 años de edad. ¿Y cómo inicia eso de involucrarte a la música? Bueno, viene con el sueño de querer lograr o alcanzar mucho en la música. Yo recuerdo que tenía 6 años y yo miraba a los músicos tocar. Y yo tocaba en las mesas, en las piernas. Era un niño imperactivo que quería ya tener su instrumento. Vengo y mi familia me compra un redoblante. Bueno, que ahí tengo una foto de recuerdo. Y también el redoblante de recuerdo. Mi primer instrumento. Y pasan los años y ya a los 9 años ya comienzo con otras percusiones, ¿verdad? Porque no tenía edad para tocar instrumentos, viento, metal o qué sé yo, guitarra, piano. Y pues ahí nos fuimos. Desde los 6 años, 9 años, nace la idea de querer ser músico. Y lo soñé y gracias a Dios lo cumplí. Y aquí estoy. Excelente. ¿Cuál es la profesión? Bueno, de hecho yo soy administrador de empresa por profesión. Trabajo en una financiera que se llama Acuacab BRL. De verdad, aquí en San Francisco Botera. Pero también de profesión soy músico. Músico, compositor y arreglista. Ah, excelente. ¿Con qué grupos más o menos ha tenido la oportunidad? Grupos de la farándula o del ámbito nacional has tenido la oportunidad de, digamos, de iniciar tu talento. Bueno, de hecho mi primer grupo fue Carisma Band. Carisma Band, un grupo increíble con una musicalidad, un estilo muy original. Realmente esa fue mi escuela. Tenía compañeros que eran excelentes músicos, grandes músicos. Y sobre todo quienes compartieron, compartieron conmigo para irme desarrollando en este mundo musical. También tuve oportunidad de estar en Pacto Latino. Fui director de muchos grupos nacionales. Son y Ritmo. Estuve también en Andy Lodinio Urbano. Estuve un grupo La Cima de Cacao Pera. También estaba, digamos, en puertas de entrar a otros grupos. Pero en eso, pues, yo le di un giro a lo que es mi carrera musical. Y quería alcanzar algo más. Algo más que solo tocar en grupos y orquestas. Y, pues, prácticamente ahí viene una nueva etapa o una nueva historia en la vida de Vidal Morales. Ok. Donde, pues, prácticamente me metí el rollo este de estudiar música. Estudiar música de manera profesional. Sí. Donde, pues, participé o estuve a concurso para ir a una academia de música en Estados Unidos. En el Conservatorio de Música de Oklahoma, Estados Unidos. Que más adelante voy a contarles de toda esa experiencia. Correcto. Ah, ok. Vidal, en los grupos que has andado, ¿qué instrumentos has tocado o has cantado? Prácticamente, este, mi fuerte, mi fuerte es la trompeta. Un instrumento que es tan maravilloso, que expresa mucho. Ok. He sido director de los grupos y en Carisma Van yo recuerdo que le decía al director que estaba ahí, que se llamaba Santiago, de que yo quería cantar. De hecho, mis primos son, Rowson Iglesias y Emerson Iglesias. Ah, verdad. De grupo La Marca. De Zuletán. Entonces, de hecho, Rowson ganó el número uno. Sí, sí, sí. Entonces, pero yo le comentaba a Santiago de que yo quería cantar. Muchas veces tienen como que la faceta de que el músico solo va a ser músico para toda la vida. Pero yo quería desarrollar, digamos, todas esas habilidades musicales, pues. Porque, de hecho, me gusta demasiado el canto. Me gusta demasiado el canto y he tenido la oportunidad, digamos, de cantar, pero como solista. Como solista. Pero aparte de la trompeta, sí podés tocar. Claro. O sea, viento metal, viento madera, piano, percusiones. Realmente un poco completo. Eso nos falta dominar la guitarra y nos vamos. ¿Dónde estudiaste un poco de música y todo eso? Bueno, de hecho, cuando yo comento esto a veces nadie me lo cree. Pero ser autodidacta creo que es la mejor herramienta que puede existir en la vida. Claro. Mi maestro, Gabriel Reyes de San Isidro, vino y me dijo, hijo, yo te voy a enseñar a tocar trompeta. De hecho, estaba en una entrevista en YouTube donde él decía que tenía una percepción bien grande. Él me daba una lección y yo quería otra porque lo dominaba rápido y así. Hasta que él, pues, se salió ya jubilado de la escuela. Ok. Donde él se estudiaba en complejo educativo de San Isidro. Este, y pues, realmente fue como un par de meses. Un par de meses. Entonces, yo de ahí vine y le cuento a todos también mi historia, pues. Cuando se sale de la escuela él y ya nos quitan los instrumentos de la escuela. Le digo a un amigo que se llamaba Jaime. Jaime Romero. Le dije, Jaime, yo solo tengo 30 dólares para comprarte una trompeta. Si me dejas, dame una semana y yo me consigo un toque y te pago los otros 70. Y gracias a él, y gracias a eso, yo pude desarrollarme como trompetista. La trompeta valía 100 dólares. 100 dólares. En ese entonces yo, pues, prácticamente tenía la, 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 como que la condición económica, este, un tanto desfavorable. Por el tema de que había muchas cosas que cubrir en el hogar y otras cosas. Y ya esto era como que una prueba y error. O sea, cuando alguien tiene un sueño, muchas veces no confían en que uno puede alcanzar muchas cosas si se lo propone. Entonces, este, ahí le dije, dame una semana y yo te cancelo lo demás. Y él estuvo de acuerdo y nada. Bendito Dios que él tuvo el corazón y la confianza en mí para poder, digamos, este, comprar mi instrumento y desarrollarme como trompetista. Y ya después de eso viene el rollo de entrar a Carisma Van y así. Ok. Vaya, esto es, aún cuando tú eras estudiante, estabas estudiando educación básica, bachillerato. De hecho, sí. Estaba en tercer ciclo y cuando pasó el bachillerato, pues, es como que sí, esto ya crece. Porque uno como músico se va haciendo de una reputación. Más grande. Más grande, sí. Te ven que te tocas muy bien y todo eso. Sí, y de hecho, vienen los contactos, vienen las personas en redes y te vienen y te mandan una solicitud y todo lo demás. Y así, y así, gracias a mis maestros que también me dieron la oportunidad, pues, de poder ir a tocar, de poder tocar y desarrollarme como músico. Porque igual ellos fueron influyentes en este proceso, pues, porque muchas veces tenían o se tiene el mal prejuicio de que uno puede estar en un proyecto de banda o ser músico como que si bajan las calificaciones. Pero en mi caso no fue así. En mi caso no fue así. Que si salís en la banda te van a dar puntos y todo. Correcto. Así era. También se te ha visto en bandas, ¿en cuántas bandas has andado? ¿Estudiantiles? Sí. Pues, prácticamente cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuáles son? Como primer punto o primer banda, la de San Isidro. La de San Isidro. Segundo, el Ingo. ¿Ingo? El Ingo. Y tercero, el Insasi de San Simón. Estuve ahí en el 2018-2019. Y ahora con Zeno, de Cacao Pera, que hicimos un proyecto demasiado hermoso con tan poquito tiempo. La gente nos dijo, Zeno, ustedes son la banda promesa de El Salvador y son la diferencia musical. La verdad, sí. Yo estaba, he tenido la oportunidad en estos últimos eventos que han habido en el departamento, Enrique, y le digo, mira, me gusta cómo se escucha la banda de Cacao Pera. Son poquitos integrantes porque, cabe mencionarlo, son pocos integrantes, sin embargo, tienen un toque bien, o sea, con un sazón bien cosa seria. Es decir, se siente, pues, los bajos, los altos, los graves, o sea, la composición musical cosa seria. Mira, yo no sé nada de música, Didal, pero la primera vez que escuché esa banda de Cacao Pera fue en el evento de Gotera, ¿verdad? En Gotera, sí. Desde que iban entrando, o sea, se escucha el musicón bien afinado. Bien afinado. Entonces, ibas viendo que son bien poquitos, pero suena con todo. Y la otra vez fue el reciente evento de Cacao Pera, el festival de la IOT. Bueno, de hecho, el concepto de nosotros es un concepto bien sólido, con una musicalidad diferente. Nuestros arreglos son totalmente diferentes, con temas armónicos, melódicos. ¿Y todo eso te toca prepararlo a vos? De hecho, sí. Yo les contaba a los muchachos que yo llegaba a la una de la mañana, dos de la mañana, preparando los bloques de las presentaciones. Y gracias a Dios, eso nos hizo estar en el top 5 de todas las bandas de El Salvador. Actualmente. Actualmente, pues, íbamos nosotros a los festivales a participar. Y de hecho, nos decían, ¿y quiénes son ustedes? ¿De dónde son? O sea, la gente admirada como un pequeño grupo de muchachos toca de esta manera. Y el secreto está de que el talento sí importa. Sí, claro. Pero hay algo más. Hay algo más y es la constancia, la perseverancia, tener disciplina. La disciplina. Y ese es el secreto de nuestro éxito. Porque nosotros, con un mes, ya dábamos de qué hablar. Con dos meses, la gente decía, guau, ¿qué hacen ellos? Antes de que continúes hablándonos sobre la banda de Cacao Perra, ¿cómo llegaste ahí? Bueno, de hecho, yo estaba por ahí y le comentaba a Enrique. Yo, pues, vivo hoy, recientemente en Cacao Perra. Ok. Y luego me hice un par de amigos con el profesor Henry Fuentes. Maestro de música también y maestro del complejo. Ok. Vidal, ¿crees que formas parte de este proyecto? Y yo lo primero que le dije es, miren, si creen que esto se lo va a hacer para la presentación del 15 de septiembre, no me meto. Pero si esto sigue y tiene un propósito, ahí voy a estar incondicionalmente. Y es como le dimos forma y vida a este gran proyecto. De hecho, él fue quien formó antes los muchachos. Y yo, pues, quiero darle un aplauso y los méritos que él tiene por haber formado a esos muchachos desde antes. Creo que él es parte fundamental de todo esto. Porque creo que sin él no existiera el seno. Entonces, él tiene una esencia dentro de la banda bien profunda. Entonces, y cabal, llegamos, hicimos música. Hicimos música y los muchachos, pues, decían, ¿y quién es ese profesor enojado? Entonces, de hecho, me miraba bien serio. Y, como digo, la disciplina es bien importante. O sea, a la hora de hacer música, eso es muy, muy, muy importante. Y comenzamos con la primera canción, la primera nota, un 5 de julio. Un 5 de julio. ¿Cuál fue la primera canción? Hermano Lejano. Hermano Lejano, dimos una estructura nueva a la canción, la percusión. Hacían variaciones de métricas. Ellos, prácticamente, ya tocaban en tiempos irregulares, en síncopas, en instrumentos de viento metal haciendo armonías. Ok. Ya tenían bastante conocimiento, por así decirlo. De hecho, de hecho, así, a tan profundidad, no. Pero, con el paso del tiempo, yo les he ido diciendo, esto es esto, esto es lo otro. Y ahí, ahí. Se han captado rápido. De hecho, son muchachos que son súper talentosos. Que tienen unas ganas de querer hacer música increíble. Yo les contaba a ellos que ellos me devolvieron la ilusión de querer hacer música otra vez. De hecho. ¿Por qué? Porque yo me miraba en ellos. Es decir, yo miraba a las grandes bandas, a los grandes músicos. Yo miraba los grandes conciertos cuando conocí YouTube. De hecho, yo me ilusionaba. Yo miraba a aquel niño tocando en las piernas o en las mesas. Sí. En ellos. Y me entró la ilusión y dije yo, muchachos, vamos a alcanzarlo todo. Vamos a lograrlo todo. Y nos vamos a hacer de un nombre. Y también de una reputación. Excelente. Y fue. Ajá. Y la banda de Cacaopera, ¿cuántos integrantes son? Pues, prácticamente comenzamos 45. Luego, el grupo se fue reduciendo. No se salieron por cuestiones de salud. Recuerdo yo unos trombones. Se salieron por eso. Y llegamos a ser 40, 39. 40, 39. Y a futuro, ¿sí le van a meter más integrantes o hasta ahí? Bueno, de hecho, quiero comentarles de que en Cacaopera, ya este mes comienza lo que es la Escuela de Música Soy Música. Un proyecto bonito que vamos a hacer para la comunidad. En tema social, cultural. De hecho, yo les dije, este, bueno, el deseo también de mi maestro fue, hijo, usted cuando sepa, tiene que hacer más talento. Y su compromiso es enseñarle a dos personas. Entonces, a lo largo de todo este camino, ya he enseñado a más de 25 personas a tocar, ejecutar. Y, pues, estoy cumpliendo el sueño de mi maestro Gabriel. Entonces, este proyecto en Cacaopera viene y va a ser algo bonito para la comunidad, donde niños, jóvenes, adultos van a poder aprender a ejecutar un instrumento. Y vamos a hacer la primer promoción y generación de músicos. La intención es que en Cacaopera también sea tierra de músicos. Entonces, este, vamos a llevar generaciones. Vamos a llevar generaciones y va a ser un proyecto increíble. De hecho, el 24 de diciembre creo que va a ser lo que es la claxura del primer programa de música básica, donde vamos a dar un concierto especial navideño para todos, la municipalidad. ¿Qué tipo de música es la que, digamos, es variado la música que van a enseñar ahí? O sea, más que todo es tocar instrumentos. De hecho, es aprender la ejecución, lectura y teoría. Pero como resultado de todo eso, vamos a tener un concepto de musicalidad. Por ejemplo, aquellas canciones que no hacen recordar aquellas navidades, ¿verdad? Ah, ok. Donde dicen, yo no olvido el año bien. Entonces, este, de esas canciones así, latinas, bien, 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 bien lindas. Y también, este, villancicos en formato jazz. Ah, excelente. En formato jazz. Vamos a estar tocando eso y vamos a también a tener algunos invitados especiales, donde van a participar como solistas. Vamos a hacer la cabuda, Enrique, para ir. Vamos a hacer, ¿qué fecha es? El 24 de diciembre. Ah, el mero, mero. Es para que disfruten y bailen. Por eso te digo, vamos a hacer la cabuda para ir el 24. Vamos a iniciar desde ahí nuestro... Aventura. No, mira, felicidades, Vidal, porque se nota la diferencia en la banda de Cacao Perón. Gracias. Bueno, y hablando ya en lo personal, sos compositor también, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que te inspira a escribir canciones? Bueno, creo que, bueno, escuchaba de Ricardo Montaner, compositores como el maestro Álvaro Torres, que uno se inspira de la vida como tal, de los momentos, de los procesos, de las situaciones, y ese conjunto de cosas te hacen quererte expresar de alguna u otra forma. Creo que, o pienso, de que eso influye bastante. De hecho, hace un par de semanas escribí una canción, bueno, donde me inspiré en mi novia. Ah, como cualquier otro escritor. Entonces, este, le compuse una canción a él, bien bonito. ¿Cómo se llama la canción? Es que te amo, se llama. Es que te amo. ¿Alguna partecita que la puedas cantar? Ah, correcto. Dice, este... ¿Es balada o...? De hecho, va a ser una canción, este, que... Que va a ser un tipo como que... Tanto banda, norteño, una cumbia así bien romántica, como Dime que me quieres, ¿verdad? Y dice la canción... Y es que te amo, y te amo por cómo eres, por esa forma como me quieres, por esa boca que me provoca con tus besos sabor a miel. Y ahí va la canción. Le siento un tono más a salsa, más... Un tono más así. Se le siente el swing. Ah, verdad. Sí, no. De hecho, el elegir un género, creo que para mí fue como que algo... Un tanto difícil, porque igual yo soy más como salsero, algo así. ¿En serio? Sí. ¿Ves? ¿Ves? La canción tiene ese toque. Entonces, este... Pero también me encanta esa otra parte de expresar el sentimiento. Mediante ese género de música, banda norteña. Banda norteña. Que de hecho, gracias a Dios, tuve la bendición de llegar a contactos con la productora Gold Music Records. Una productora que está inscrita en Estados Unidos, que también trabaja aquí en el país. Y ahí estamos cocinando, pues, ya la primera canción y el primer paso en mi carrera como solista, como cantante. Ya dentro de poco, también grabamos el video y estaría, pues, muy complacido de presentarla por primera vez. En la primera vez que presente esa canción aquí con ustedes. Y eso nos honraría muchísimo que no tenés una idea. Bueno, porque por el talento de un joven, por así decirlo, un joven morazánico que... Para que vean, amigos de las redes sociales, morazán... Tiene talento. Tiene talento. Claro. Yo creo que, este... Es algo... Es algo que se manejaba antes. Pensaban de que... Los talentos solo venían desde la capital. Que creían de que... Las mejores cosas venían de la capital. De hecho... Créanme... ¿Ha pasado ahorita con lo del búnker? Mi estimado, yo... Yo he estado en tantos lugares en el país... Ok. Que yo digo de que morazán no tiene que envidiarle a nadie. A nadie. A nadie, a nadie. O sea, cuando digo esto, es decir... Las agrupaciones... Otros talentos como el deporte, pintura, escritura... Vienen de acá. Sí. Y hay gente que hace... Hacer increíble otras cosas y son de aquí. Sí. Correcto. Y son de aquí. Tenés mucha razón, fíjate, porque... Vaya, por ejemplo, cuando viene eso de la fiesta, viene en grupo y todo... Todo el mundo se queda admirado que viene la agrupación, man. Sí. Pero ahí saben andar integrantes que son de morazán. Claro. En tu caso, cuando viste el impacto latino. De hecho, de hecho, la gente... La gente como que sí, 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 sí... Manejaba, digamos, el punto de que... Ah, pero vos sos de San Salvador, vos sos del centro. Y yo, no, no. Orgullosamente, de San Isidro, morazán. Morazán. Sí, me quedo con eso porque cuando entraste al búnker y dice... Yo lo sigo a ustedes, he visto los podcasts y no creía que era quien morazán que grababa. De hecho, de hecho sí, o sea, vengo siguiendo el búnker de hace un par de meses. Y yo, o sea, mirado, o sea, hasta les dije, ¿por qué no se hace un programa? ¿Verdad? O sea, porque es bien increíble el trabajo que hacen y yo pues quiero aplaudirles y felicitarles. Muchas gracias. Gracias. Porque es un proyecto de alto nivel. De alto nivel y se ve la calidad de lo que hacen y es increíble. O sea, yo me siento bien orgulloso cuando dicen, alguien de Morazán hizo esto. Alguien de Morazán hace esto. Claro. Y yo como, o sea, me quito hasta el sombrero así. Y literal. Y literal, ¿verdad? Porque de hecho hace un increíble trabajo. No, gracias. Y tenemos talento. Tenemos talento. Eso, eso. Tenemos talento. Eso quería recalcar aún más porque Enrique, si hoy con la presencia de Vidal acá en el búnker y las flores que nos está echando. Yo te digo, sí, de verdad, Morazán tiene talento. Lo hemos demostrado en muchos aspectos. En la música, arte, cultura. Y como dice él mismo, no tenemos que envidiarle nada a nadie, Enrique. A lo largo de estos años, ¿cuántas canciones has escrito? Escrito. Yo, como le contaba anteriormente, vengo de bien pequeño, bien pequeño. He escrito 22 canciones, de las cuales he vendido 18. 18. Por tema de contrato no puedo decirles cuáles son. Sí, claro. Verdad, pero... De las que aún has vendido, si les puedes decir, los títulos. Pues prácticamente es que te amo. Es una bien bonita que he escrito. Bueno, de hecho, he escrito estas cinco recientemente. Recientemente hace, ¿qué? Dos meses. Dos meses, dos meses y medio, llevo escribiendo estas canciones. Cuando estás enamorado, entonces te fluye más rápido. Bueno, de hecho, como le dije, o sea, no se inspira de todo lo que vive en la vida, pero hoy, o sea, el amor como que sí me ha pegado fuerte. Te ha pegado más fuerte. Enamorado, despechado. ¿Has escrito alguna canción en algún despecho? La verdad, no. ¿Nunca te ha pasado una mala experiencia en el amor? Pues sí, como a todos. Pero no has escrito una canción. No, como tal no, porque a veces siento que quiero transmitir, digamos, aquellas buenas cosas. De verdad. Ah, ok. Me gusta más como hablar de... Entonces, lo malo, mejor allá... Como dije, yo me quedo con lo bueno y dejo lo malo. Ah. Me quedo con lo bueno y dejo lo malo y así. Pero de lo malo también se factura. Mira, Shakira. Pues... No, pero por ahí voy a preguntar, digamos, a un amigo. Mira, te pasó esto contando tu historia. Ah, bueno, bueno. Y que por ahí está una que dice, ni me debes ni te debo. Entonces, me imagino que son canciones de despecho. De hecho, me preguntaba... Bueno, me decía un amigo la otra vez cuando andábamos comiendo. Me decía, me pasó esto, me pasó lo otro. Y vengo y yo comienzo a cantarle una canción. Bueno, de hecho, dice... Te van a platicar de mí y van a preguntar también... ¿Qué fue lo que pasó si nos mirábamos felices? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos. Lo vas a hacer llorar. Va a llorar, va a llorar. Pero la otra parte es más complicada. ¿Por qué? Te van a platicar de mí las noches y el sillón aquel... Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos... Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos. Aunque quieras volver, ya no vas a poder. Yo ya te perdí la fe. Con todo, con todo. Y aquel, en vez de llorar, se puso contento. Y me dijo, Vidal, estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué no comienzas a cantar y tu carrera musical? Sí, sería lo ideal. Sí, me imagino que sí tenés ese proyecto, ¿verdad? De hecho, ya está. ¿Ya está? De hecho, ya está. Ya estamos, como le dije, grabando mi primer canción. Esta es una canción que le escribí a mi novio. Sí. ¿Va a salir ahí en el video o no? Pues si quieres, sí. Ahí falta que ella diga que sí y le damos. Entonces, mi primer álbum se llama Mi Mayor Bendición. A ver si se va a llamar mi primer álbum. Y es un álbum que va a contener 12 canciones. Para el 2024 ya está listo. De hecho, la primer canción va a estar este año. Este año. El primer sencillo del álbum. Pero, ¿todo completo? No, no. Pues, la primera canción sí. La primera canción sí porque esto es un proceso. Un proceso que quiero vivir tan bonito. Ah, ok. ¿Verdad? Porque no solo me dedico a lo que es mi carrera musical personal. Sino que quiero compartir este talento, pues, con el mundo. Tengo la oportunidad de compartirlo en Cacao Per. De hecho, que vamos a hacer cosas increíbles. Y vamos a hacer músicos excelentísimos. Profesionales. Profesionales. Porque al final el resultado es ese. Sí, claro. El propósito que hago esto. O hacemos esto en la comunidad. Es por hacer las cosas maravillosas. Maravillosas. Escuchando el ejemplo que pusiste. ¿No has escrito alguna canción así? Que alguien te dice. Mira, fíjate que me pasó esto. Conocí a esta persona. Solo te da como la pista y comenzás a escribir. Nunca. Bueno. De hecho, la otra vez. Estaba. Es una composición entre dos. Hay un colega. Un colega. Un amigo que es músico. Que es de Venezuela. Que es de Venezuela. Y me contaba él por redes. Me pasó esto. Sucedió esto. Y vengo yo y. Primo mío, ¿qué vas a hacer? Me quiero componer. Quiero escribir. ¿Me ayudás? Comenzamos la videollamada. Hablando. Realmente. Juan Carlos es un increíble músico. Y de hecho. Hizo una canción excelentísima. Que también él. Va a comenzar. Digamos. A grabarla. A grabarla. En 2024. Y me dijo. Cuando terminamos. Gracias. Porque. Hemos hecho maravillas. De una historia triste. Es lo que yo te decía anteriormente. Es de. Tomarle lo bueno. A las cosas malas también. Mira Shakira factura. Entonces. ¿Por qué no facturar. De cuando te pasa algún despecho. O cuando. Ya el amor. Ya no te dije. Bueno. Yo espero de que no me pase un despecho. De ahora en adelante ya no. 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 Y lo que más quiero es. Digamos. Dar buena vibra. Yo realmente admiro a este cantante que se llama Camilo. Camilo. Ese tipo de un hombre que tira una vibra pero increíble pues. Desde el momento que comienza a agarrar su guitarra y habla cosas buenas de la vida. De la moda. Sí. Hay otros cantantes. Bueno. De hecho. Yo lo admiro a él porque él hace su música. Sí. Él hace su música y viene y habla de buenas cosas. Entonces eso para mí eso es como que tengo que proyectar buena vibra. Buena vibra. Ajá. Las canciones. Digamos las canciones que has compuesto. Las has vendido. Sí. ¿A qué público? Digamos artistas nacionales, internacionales. De hecho. De hecho. Antes tenía una cartera bien amplia. De clientes. En serio. Ah. Tenía mi cartera de clientes. Ok. Internacionales. Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Excelente. Tenía relaciones con ellos. Vendía lo que sería. La composición. La composición. También los arreglos. Había gente de que me decía. Vidal. Tengo esta letra. Haga magia. Haga la música. O me decían. Necesito una canción. ¿Qué tiene? Entonces. Y ya. Les comentaba de las canciones que yo tenía. Las cantaba. Les mandaban como. Les mandaba un. Un demo. Un demo. Un machote. Ok. Como era. Les gustaba. Bueno. Hacíamos contrato. Sí. De verdad. Y. Y. Tenía una cartera amplia. Y. La verdad que ese es. Un trabajo tan bonito. Un trabajo tan bonito. La parte de la. De la. Del desarrollo musical. No como tal producción. No como tal producción. Pero sí. Digamos. La musicalidad. La letra. Y ellos ya iban. Digamos. Al estudio. Grabarla. Ah. Excelente. Mi primer álbum. Va a ser de. Este. Canciones que le he escrito. A mi novio. De verdad. Por eso. Este primer álbum. Va a ser un. Un álbum especial. Un álbum especial. Donde. Cuando esté viejito. En una silla. Mecedora. Poner. Si existe el CD todavía. El CD. De verdad. Y. Y. Escuchar. Y. Y vivir. Y sentir nuevamente. El amor que sentía. Que sentía cuando era joven. Por ahí. Un tipo decirle. Mira. Poné el disco. Con el que te conquisté. Bueno. A ver si van a existir discos. En ese entonces. Y como le decía. No creo. Porque ya hoy. Todo con. Con lo nuevo. La tecnología. Busca en Spotify. Pedile a Alexa. Le va a decir. Voy a decir. Y ponen tal canción. Vidal. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío. Como. Como músico. Creo que es el. Encontrarme. En un mundo. Donde. Prácticamente. No se me ha sido fácil. Las cosas. Yo. He venido. De encontrarme. Con retos. Constantes. Por ejemplo. A manera de chiste. Mi primer trompeta. Como se compró. Sí. El tener una oportunidad. Y no poder ir a Estados Unidos. A estudiar música. Porque en la balance. En la vida. Solo hay dos cosas. Aquellas que pesan. Más que otras. Y. Preferí quedarme. Con mi abuela. De hecho. Es. Es la familia. Única familia cercana. Que tengo. Conmigo. Verdad. Este. Obviamente. Está mi mamá. Verdad. Está mi mamá. A quien quiero. Y amo. Pero. No vive conmigo. Entonces. Este. El tener. Digamos. El tener que superar. Digamos. Ciertas circunstancias. De la vida. Por ejemplo. Que. No pude. Estar en un lugar. Porque. Tenía que estar. En este otro. El. El no tener. Digamos. Maestro. Es decir. Porque tuve maestro. Pero hasta cierta parte. De mi carrera musical. Como dije al principio. La mejor herramienta. Que uno puede tener. Es el autodidacto. Yo. Estudiaba música solo. Gracias a Dios. Existen los libros. Y he estado ahí. Bueno. De hecho. Fui al cuartel. Tres días. Tres días. De ahí no fui. Aprendí a leer. De ahí yo solito no fui. Pero. Creo que. Lo más difícil. Ha sido eso. El haber dejado. De. De un lado. Aquellas oportunidades. Que me iban a llevar. Aún más lejos. De lo que he llegado. Por. Tener. Digamos. Que estar. Para aquellas personas. Que. Que de verdad. Nos aman. Que son familia. En este caso. Mi abuela estaba enferma. Y no me pude ir a Estados Unidos. Fue una beca. Que yo. Pues. Obtuve. Fui a tocar. Digamos. Conservatorios de música. Haciendo pruebas. Verdad. De admisión. Y. Estuve en Guatemala. Estuve. Honduras. Costa Rica. Y. De hecho. Fue bien gracioso. Como pasó. Yo. Yo estaba en el hotel. Real incontinental. Y. Me pusieron a tocar una pieza. Para unos. Alemanes. Italianos. Eh. Americanos. También. Españoles. Andaban esa vez. Y de ahí se acercó. Y me dijo. Muchacho. Ten mi tarjeta. Llámame. Te voy a proponer algo. Y ahí. Entonces. Vivir todo ese proceso. Fue increíble. Eh. Pero. Pero de hecho. Eh. Vivir todo ese proceso. Para mí. Fue como que lo más grande. Musicalmente. Eh. Eh. Usted viene. Aprende a tocar. Y. De usted depende. El segundo paso. Sí. Que es. Digamos. Llegar a la banda del pueblo. Uh-huh. Tocar en la banda del pueblo. En San Isidro. Era como que. Uy. El premio más grande. Que le puede pasar a un músico. Pero ahí viene el otro. Que es aún más grande. Que es pasar a una orquesta. Ok. Pero después de una orquesta. Que sí. Ser director de una orquesta. Usted tiene que aprender a. Ir escalando. A escribir música. Correcto. Ir escalando. Pero luego de eso. Yo no solo me quedé como director de orquesta. Fui. Maestro de una sinfónica. De la sinfónica Oriente Alenca. Que estaba en San Miguel. Eh. Y fui más allá aún todavía. Con. Con ganarme esa beca. Para estudiar música. En el Conservatorio de Música de Oklahoma. Estados Unidos. Al cual no pude ir. Creo que. Esa ha sido. Una de las cositas. Como que más me ha. Te ha marcado. Dentro de todo. A la experiencia que tienes. En el ámbito musical. Si. No. No por el hecho de que. Este. No fui. Sino porque. Fui yo quien lo ganó. Si. No sé. No sé la esencia. Si. Dentro de 85 jóvenes. Solo fuimos. 5 seleccionados. Entonces. Y yo digo. Ese es el punto. Y ese es el punto. Entonces. O sea. No. No hay sacrificios. Sino de que. Son cosas de que. A uno le dicen. Ey. Yo si era. Yo si viví. O yo si vine a esta vida. Para hacer esto. Correcto. Y ahí fue que empezó eso. La música. Tú crees que tiene. O juega un papel importante. Dentro de la sociedad. Hoy en día. En pleno siglo XXI. Cuando. La era de la digitalización. Está más. En su auge. Tú crees que la música. Juega un papel muy importante. De hecho. Pienso de que la música. Envuelve todo. Porque. Tenemos un mal día. Escuchamos música. Tenemos un buen día. Escuchamos música. Somos músicos. Hacemos música. Depende de las emociones. Que tengamos. Proyectamos. Mediante la música. Dedicamos música. Creo que. La música. Es. De las artes. Con la que el ser humano. Vive día con día. Y eso. Eso a uno le hace. Como que. Uy chica. Esto expresa lo que no se puede expresar. Entonces. Es muy importante. Porque. Mueve masas. Eh. Le da. Color y sentido. A muchas cosas de la vida. Y. Pues si. Yo creo que es demasiado importante. Eh. Eh. Más que todo. En. En. Hoy por hoy. Porque. Tenemos. La música. Que a la mano. A la mano. Y. Y podemos. Sentir y vivir con ella. De repente. En. Te despiertas. Una mañana. Y. Digamos. Escuchas una música. Una canción. La primera. La primera canción. Que escuchas. Esa mañana. Te ha pasado. Que la repetiste. Durante el día. O. O algo así. Bueno. Te digo por. Como. Tú eres músico. Sí. De hecho. Hay una canción. Este. Demasiado hermosa. Que. Bueno. Es. 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 Es el recuerdo más bonito. Que tengo yo de mi abuelo. Que en paz descanse. Ok. Él murió. En el 2003. Mucho de diciembre del 2013. Sí. Y mis únicos recuerdos de niño. De niño. Chiquito. Es cuando. Ellos me dormían a mí. No con cunas de. No con. Con canciones de cuna. Eso. No con canciones de cuna. Eh. Sino que. Ponían baladas y boleros. Ah. Y hay una canción que suenaba allá al fondo. Que. Es de Pedro Infante. De hecho es un cantante al que admiro y aprecio por la música que hace y decía la canción. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Y la canción se llama 100 años. Y yo esa canción la escucho día y noche. En mi mente. Y me hace recordar a mi abuelo todos los días. Al igual que mi papá. Eh. Esos señores eran. Señores de sombrero. Uh-huh. Como su servidor. Jeje. Eh. El cual. Le gustaban los boleros y las baladas. Y. Y esa canción dice. Y si vivo 100 años. 100 años pienso en ti. Me duele hasta la vida. ¿Qué? Saber que me olvidaste. Y yo la recuerdo. Y la canto a todo momento del día. Porque. Me hace. Me hace recordar. Me hace recordar. Y mediante la música. Yo le siento bien presente a él. Ajá. Bien presente. ¿Cuál es el mensaje que esperas transmitir a través de tu música? Bueno. Creo que. Quiero enseñarle al mundo. Lo bonito que. Que es hacer las cosas bien. Uh-huh. Lo bonito de no mentir. Lo bonito de siempre hacer el bien. De desearle lo mejor a los demás. Porque de hecho soy una persona. Que siempre. Que siempre aplaude. Que siempre aplaude. El progreso de los demás. El. El deseo. El cumplimiento. Las metas de todos. Uh-huh. Y no me molesta el brillo de los demás. Uh-huh. Entonces. Quiero. Quiero expresar. Sentimiento. Amor. Buena vibra. Y. Y todo eso bonito. De hacer las cosas bien. Creo que eso. Es mi esencia en las canciones. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención. De todo esto que haces? Creo de que. Lo que. Es más increíble. Uh-huh. En mi vida. Es que no solo enseño música. Sino que. Enseño valores. Uh-huh. Una manera increíble de vivir. Y a. Y cada vez que tengo la oportunidad de contar mi historia. Muchos aprenden. Uh-huh. Aprenden de que podemos venir a esta vida sin nada. Y tenerlo todo. Si. Tenemos. Talento. Disciplina. Constancia. Y perseverancia. Eso. Sí. Claro. Eso. Y vio profundo. Es que te he hecho. En todo. En todo lo que tú haces. Lo que el ser humano hace. A lo largo de su vida. Tiene que haber. Tienen que estar presente. Esos valores. Tengo una pregunta bien personal. Porque me comentabas. Fuera de cámara. Enrique. Me comentaba. Sobre el sombrerito. Ah. Que. Porque ya ratos también lo dijo con. 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 Con aquel arraigo. Sí. Mi papá y mi abuelo. Eran de sombrero. Y como su servidor. ¿Qué significa el sombrero para ti? Bueno. De hecho. Este. Le comentaba también a Enrique. De quien en mis presentaciones. Eh. Uso el sombrero. Ajá. Y creo que demuestra como que la firmeza. La elegancia. Aquella parte sutil. Pero fuerte. Aquella. Convicción de. De estar aferrado. O. Como aquello que. Que nos hace fuerte. Y. Nos da la elegancia. Y la sutileza. Para. Para que. Hagamos bien las cosas en la vida. Para mí es. Un gran significado. O sea. Cuando uso mi sombrero. Es porque. Algo especial es. Entonces. A algo especial voy. Ah. Excelente. Entonces. Este. Si lo ando en las presentaciones. Con los muchachos de la banda. Y si lo tengo acá. Pues. Es porque. Es especial. Es algo especial. Es algo especial. Ah. Ok. Excelente. Queremos hacer una dinámica. Enrique. No sé si te parece. Con nuestros amigos. Que ven el podcast. En este momento. Que nos dejen en el comentario. De este post. Si le. Si le queda. O no le queda. El sombrero. Bueno. Que ellos digan. Que opinan. Que opinan. Amigos que nos ven. En el bunker podcast. Con. Vidal. Vidal. De hecho. Hay. Hay. Hay una parte bien. Graciosa. De mi vida. Que es que cuando yo comenzaba. A como que. A salir. Que la gente. Me conociera. No me decían Vidal. Ah. Me decían Alan Ramir. Ah. Y todo el mundo. Me decía Alan. No sé si se los conocen. Pero es el cantante. De la banda. Mazatlán Sinaloa. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces. Este. Y así me decían. Entonces. Así me como un aire. Mi papá perdía. Mi tío. Entonces. Este. Bien gracioso. Bien gracioso. Pero sí. El. 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 Tener el sombrero. Para mí es algo. Algo increíble. Vidal. La mejor lección. Que has aprendido. Hasta el momento. De tu carrera musical. Creo que fue. Con. Los muchachos del seno. Como alguien. Puede crecer tanto. En tan poquito tiempo. Si así lo desea. Estos muchachos. Me han enseñado. Una lección de vida. Bien grande. Con. El esfuerzo. El esfuerzo. Que nosotros. Metimos a esto. Y lograr tanto. Para mí. Ha sido como un. Como una historia. Que voy a contar. Toda mi vida. Que se hizo esto. Y de hecho. Hicimos historia. Sí. Hicimos historia. Y. Y. Y el hecho. De. De. De no tener nada. Y alcanzarlo todo. Esa es la. 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 Y dar En este caso Tu talento musical ¿Qué causa sería? ¿Por qué causa tú lo harías? Creo que por el bien común de todos Creo que Mi música Mis notas Se deben base A los sueños A los sueños Y yo soy de aquellos Que piensa Que siempre hay que Que trabajar por un bien común Una sociedad increíble Una cultura increíble Donde Todo es un mundo Un mundo mejor Es decir Siempre existen problemas Pero No tener excusas Para no No resolverlos Entonces Yo estaría ahí Si hay algo En lo que puedo ayudar Y sirve Para alguien o algo Ahí voy a estar siempre De hecho Eso fue también En lo que dije yo En Cacao Pero Dije Yo no quiero impago Yo no quiero nada Yo estoy ahí a honores Porque quiero contribuir A la cultura Musical del lugar Entonces A mí O sea Yo no digo esto Como por desprestigiar Al complejo Partiendo de eso Mi comentario Viene Por querer Ayudar Aportar Algo De lo que De lo que realmente Estoy preparado Y dije Por eso es que dije Si esto es para el 15 de septiembre Yo no salgo Pero si esto tiene un propósito Más allá Yo voy Entonces Este Ahí reflejo Lo que le dije a usted ahorita Y es que se siente bien Enrique No sé tú Pero si se siente bien Que Digamos Hasta cierto punto Te tomen en cuenta Para una causa benéfica Y que Vos podás mostrar tu talento O dar tu talento Hacia eso No sé Sí La verdad que sí No Y es importante que lo diga Porque me imagino que algunos Se han de preguntar De hecho De hecho me preguntaban varios Y mira Es que Vos no cobras barato Por eso Entonces Este Pero yo les digo No, no Esto yo lo hago de corazón Porque Realmente Yo confío en que En que Morazán Tiene mucho Pero mucho Porque Para dar Por dar Y Y realmente Se está haciendo De hecho Lo de la escuela de música Es un proyecto Que lo pensamos Con el maestro Henry Fuentes Que de hecho Es un hombre Que yo admiro Y respeto Creo que hasta Me veo reflejado en él Donde Venimos Y pensamos Queremos hacer esto Pero no porque Lo hicimos nosotros Sino porque En Morazán En Cacaopera Está esto Está esto Y ser un modelo De ejemplo Para los demás De hecho Estamos gestionando Instrumentos Para la escuela de música Que primero Dios Ya en la claxura Verdad Vamos a poder presentarlos A toda la comunidad Y va a ser un proyecto Que va a estar abierto Como les comentaba antes Para todos Yo lo que quiero es saber Bueno Si dominas varios instrumentos Si Hay alguno que no puedes tocar La guitarra Y quisieras aprender A tocar De hecho La voy a comprar Creo que la otra semana Porque yo compongo Con el piano Solo piano Yo compongo con el piano Porque para mí Es un instrumento Que es demasiado completo Este Pero como que Digamos que Quiero tener una cita Con mi novia Y es allá Por Que os pinos de perquín Y así Y no vas a llevar el teclado Y no voy a Pero No Es que eso si se puede llevar Pero no existe Energía eléctrica Por ahí Entonces una guitarrita Sería perfecto Sería perfecto Incluso porque Ya voy a comenzar A subir contenido De canciones Este Entonces si Si voy a Pero vas a buscar Alguien que te enseñe O vos solito Pues yo Me voy a dar el reto Me voy a dar el reto Y De hecho Este Tengo unos principios básicos Pero Como tal Así Tocarla Tocarla Bien 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 Original No Pero voy a comprar una Una para Para poder Digamos Ya No sé si Si logras ver Una que tiene ahí El compañero Aquí a la par La podemos negociar Yo siento que Por eso que estaba diciendo Una guitarra Decía por ahí La vamos a negociar Vidal nos hace la intro Del podcast Y le damos la guitarra Si hombre Con todo gusto Y un placer De hecho Va a estar Va a estar Va a estar Ok Este Bueno Para mi Enrique Ha sido uno de los De los podcasts En un Como decíamos En un formato diferente Y Que O sea Nos deja Mucha enseñanza Un joven Como te vuelvo a repetir Con principios Talentoso En la música Y que Queda también Por O sea Claro Enrique Que Morazán Si Es como cuna De músicos No solo San Vicente O sea Porque Todo mundo Dice O pone Que San Vicente Pero yo Mira Yo te digo Yo he visto En muchos municipios Del departamento De Morazán Buenos músicos Si Bueno Me imagino Que Vidal Que conoce Más músicos Que todos Sabe También Algunos municipios De Morazán Donde hay Más músicos Si De hecho De hecho Es por una cualidad En especial Ajá Es que Ellos Pues Prácticamente Es como Como un patrimonio Por ejemplo En San Isidro San Isidro Aparte de tener la sangre De músicos Es como que Bueno De ley Tiene que haber Un músico Ahí En cada casa Tal vez no en cada casa Pero en cada generación En cada año O sea Si nace un niño En el 2023 Tenga en cuenta Que en el 2027 Ya va a estar tocando ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? Sí ¿Y dice con La güera? No De hecho De hecho Bueno Creo que me equivoqué Ahí en el dato Pero digamos Que en el 2030 En el 2030 No digamos No porque si Puede haber niños De hecho Yo conozco uno Que era como yo Le digo Porque yo a los cuatro años Yo ya Yo tocaba rodoblante Vaya Yo conozco Un muchacho De Que le hicimos Un reportaje Enrique De San Isidro Oliver Oliver Ajá Le hicimos un reportaje Y si va ¿Ves? Músico De hecho El papá Se llama Cristino Es un excelente músico De hecho Él es de uno De los guitarristas Bien meramente Está un maestro Para la guitarra Sí De hecho De hecho Este Antes Antes Yo lo Yo lo escuchaba tocar Sí Y este Me guardaba Algunas cosas De lo que él hacía Ok Entonces Esas cosas Me sirvió a mí también Pues para que Tocara mi primer Las ancortes Y después Con la guitarra Entonces Este Pero Yo me Basé más Al bajo eléctrico Porque me gustó Más que la guitarra Para ser honesto Me dijeron Una vez Que eres una guitarra O un bajo eléctrico Y yo El bajo eléctrico Muy bien Me gustó Pero sentía Que era el cuerpo De la canción Y como les digo Yo soy más salsero Entonces Y comenzaba Aquel bajo Comenzaba Aquel flow El swing Que debe de tener Vidal ¿Cuál es tu canción Más personal? Hay una canción Que se llama Si nos deja Si nos deja Si nos deja Bueno Xavi Que nos cante Antes ya de ir Sí Vaya Vamos a escuchar La parte de la canción Más especial Que tiene Bueno Grabásele Enrique Si nos deja Nos vamos a querer Toda la vida Si nos deja Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso Que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos deja Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos deja Y haremos Con las nubes Tercio pelo De ahí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos deja Te llevo De la mano Corazón De ahí Nos vamos Si nos deja Episodio 12 Del Bunker Podcast Salió un romántico Sí Bueno Así que No lo teníamos Planeado No teníamos Planeado Que el Episodio 12 Fuera Tanto así Romanticón Pero Pero pasa Tenemos al maestro Vidal Y pues Contagia Contagia La verdad Contagia Y de hecho Este Bueno Una vez en la vida Dije Vidal Tienes que Demostrar Todos los días De tu vida Vas a alcanzarlo Todo Entonces Este Al estar aquí Y hablar con ustedes Venga menos De verdad Se disfruta demasiado Y gracias por la invitación No Gracias Gracias a ti Por tu tiempo También Sabemos de que Es Tienes una agenda Muy apretada Como artista Como maestro Como O sea Aparte de que Tiene otro Aparte de tu De tu trabajo Ya nos comentaste Que tienes Un trabajo Diferente Y pues Nada Agradecido Completamente Porque has Hecho el tiempo Y has estado Compartiendo acá Con nosotros Con ustedes Que son nuestros Seguidores Nuestra alma Nuestra familia Y pues De verdad Muy Pero muy Agradecido Vaya Vidal Ya para ir Terminando El podcast Algún consejo A alguien Que quiera Seguir Tus pasos Que nunca Se rinden Como dije Uno puede Estar en esta vida Sin nada Pero de uno Depende O seguir adelante O quedarse Donde está Entonces Que nunca Se rindan Nunca dejen De soñar Nunca Pero nunca Dejen de tener Fe En ustedes mismos Creo que El mundo entero No puede confiar Ni creer en uno Pero si uno Tiene fe Eso basta Y sobra Para seguir Y cumplir Los sueños Y las metas El número Se puede dar Si alguien Quiere contactar Para que le escribas Alguna cancioncita Especial El punto es De que al final Siempre decían De que Ellos eran quienes Escribían las canciones Por el tema Que yo le contaba A él Que firmábamos Un contrato Yo no podía De exclusividad Que yo no podía Decir De que yo escribí Esa canción Que fue mía Porque ya me demandaban Como con 25 mil dólares Entonces Pasa Son Clápsulas De los contratos Que normalmente Si pasa Te comprendemos Totalmente En conclusión No puedes dar Tu número No De hecho De hecho Si Mira Enrique Yo creo Que no es tanto Si eso te iba a decir Justamente Eso te iba a decir Pero Está bien Como te pueden encontrar En redes sociales Bueno Es que las tiene privadas Está bien No Me pueden encontrar Como Videl Morales Se va a abrir Una página Digamos Para lo que es Mi carrera musical Como cantante Videl Morales Videl Morales SV Instagram Facebook Youtube En todas las redes Vidal Morales Vidal Morales Muy bien Ahí están Los contactos De el maestro Vidal Morales Para Todos aquellos Que quieran Bueno Cuando tenga ya Sus redes Activas Las del Artista Porque Ni crean Que le va a dar Las personales En broma Realmente Bueno Realmente Si me gusta Compartir Digamos Como que Con la gente De hecho El problema De todo esto Es que yo sufrí Como un hackeo Digamos Por decirlo así Entonces Tuve que cerrar Mis redes Por el tema De que Este No tengo nada Que esconder Pero O sea Su privacidad Es privacidad Y eso Y eso vale Mucho Entonces al final Este Creo de que La mejor opción Fue haberla cerrado Verdad Si tengo Un facebook Ahorita Que es Anthony Morales Pero ya Ya voy a abrir Lo que sería La fanpage La fanpage Correcto Bueno Entonces encantado Nosotros De haberte tenido acá Vidal Gracias por el tiempo De verdad Y agradecerle a todos Que están pendientes Siempre del Bunker Podcast En todas las redes Y pues Que nos Nos vemos En el siguiente capítulo Así es Muchas gracias Por habernos soportado Van a seguir Los podcasts Siempre se van a seguir Subiendo A las redes Los días Viernes en facebook Creo Viernes y sábado Vamos a subirlo Enrique Porque estamos viendo La posibilidad De poderlo hacer En dos segmentos Para facebook Y un segmento Completo Para spotify Para iTunes podcast Y para youtube Entonces Vamos a cambiar La modalidad Y la metodología Porque ya no solo Lo vamos a tener En facebook Y en youtube Sino que ya Va a estar disponible Todos los podcasts Tanto en spotify Como en iTunes iTunes podcast Bueno entonces Ahí estamos Vidal Como músico ¿Tú tienes alguna Presentación O has tenido Alguna presentación Que tú la consideres La más importante Creo de que Sí Este Yo he estado En muchos lugares Muchos escenarios Ok Mucho público Pero la más importante La más importante Que me llena En todos los sentidos Sí Fue cuando hicimos Un convivio Con la banda Y los muchachos De la banda No sabían Que yo cantaba Y yo canté Para ellos Y Este Estaba Estaba Mi novio Y yo Realmente Canté Una canción Que Que hice así Que porque Me enamoré De ti Que pregunta Tan sencilla Para responder Ese Mis ojos Van a contestar Por mí El amor En la mirada No puede esconderse Tienes razón Mi corazón Ahora ya Tienes dueña Tú no eres mi acción Eres mi prioridad Contigo quiero estar Mil años más Y déjame ser Entonces Y yo me le quedaba viendo Acompañaron ese largo viaje Y yo me le quedaba viendo O sea Yo me le quedaba viendo A ella Diciéndole Mi amor Esta canción Es para usted Hay mucha gente acá Pero Es para usted Entonces Y los demás Los del centro Se echaron el ruego Pues creería Pero lo bonito Es que de corazón Ellos Aplaudían Bárbaro Profe Gritaban Y cantaban De verdad Entonces O sea Yo Estaba enfrente De millones Bueno no millones Muchas personas Miles 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 de personas Miles de personas A lo largo de mi vida He tenido tantas presentaciones Ok Pero la que más ha tocado Mi corazón Y mi razón de ser Ha sido esa Ok Y mi razón de ser También la cantaste o no? Ah correcto También 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 no? Pues Si es que era parte del combo No Está bien Está bien Entonces Esa Esa fue Y no la cambiaría por nada Y si Que no cambiaría por nada La canción O la novia Bueno Realmente mi historia Creo que Si viviera Cien años Volvería A estar ahí Cien años Ok Volvería a estar En ese mismo instante Cien años Creo de que Eso Me huele a boda Todo eso Es que prácticamente Subliminalmente Te está invitando A la boda Enrique Y si Dios quiere Y sucede Pues Son invitados Desde ya Muchas gracias El búquer estaría Presente Y de hecho De hecho Hay un sueño Que tal vez Voy a cumplir Primero Dios Y es cantar Cantar ahí En la boda En eso Excelente Entonces Al final Es un hombre Que tiene muchos sueños Muchas metas Y voy cada día Cumpliendo una Y otra Y vamos a hacer Grandes cosas A lo largo De esta vida Con Con lo que tiene Que ver Con lo personal Y los proyectos Sociales Culturales Y que ojalá Que la gente Le guste Todo lo que tiene Que ver Con mi música Y también Con los proyectos Sociales Que estamos haciendo Para Cacao Pera y Moración Bueno Vidal Éxitos entonces Y muchas gracias Ahí estamos Gracias a ustedes Por la invitación Y es una deuda O un compromiso De traer Mi canción acá Por primera vez Excelente Te esperamos Chao 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 Cuídense Un gusto Un gusto Chau Chau No 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 It Yeah Gracias por ver el video.